buenos días a todos aquí estamos en otra entrega carpool de melmó otro clásico del diario y esta vez nos acompaña el señor roberto riggi quien es el intendente de la base hola roberto buen día cómo estás hola rossana cómo estás bien acá bien un poco raro porque estoy acostumbrado a manejar está buenísimo me comentabas que no tenés chofer así que bueno un poquito raro pero bien bueno me alegro que te resulte que es una linda experiencia mientras no nos multen está todo bien no 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 hay motivo con el cual nos deberían multar no existe muy bien estamos acá por salir de la rotonda y respetando la prioridad del paso de cada uno roberto contame un poco juntos años tenés siempre empiezo las entrevistas con esa pregunta para que la gente conozca un poco más el próximo 21 de octubre cumplo 50 miramos pasaron demasiado rápido para la realidad es suele suceder somos varios los que pensamos lo mismo que la pandemia nos aceleró también sí y yo digo bueno cuando entramos en pandemia no bueno acá se tiene todo un poco más no al contrario se aceleró pero bueno acá está nos sacaron dos años nos sacaron dos años entonces estamos en 48 literal literal sí voy a utilizar esa técnica está buena está buena contame un poco cómo es que empieza tu tu pasión por la política cómo empezás a actuar en esa de muy joven trabajando en la unión vecinal en el club del barrio muy joven a qué edad te puedo decir que siempre he sido muy curioso y muy chiquito y joven estaba metido en muchas actividades yo empiezo a trabajar en el club en la unión vecinal a los 14 15 años siempre me juntaba con los mayores a mí más allá de que teníamos nuestro grupo me reunía me juntaba jugábamos a las bochas y hacíamos actividades como te decía en el club en la unión vecinal cuando tenía 14 15 años llevábamos en aquel tiempo el libro caja era secretario más allá que era informal era el secretario y el tesorero del club entonces bueno llevábamos el libro caja entradas salidas todas esas cosas para la para la bebida para el kiosco del club para la parte comercial y siempre tratando de colaborar y participar en esas cosas me gustaba me gustaba hacer actividades hasta que en un momento me llamaron desde el municipio para trabajar en él y comencé a trabajar en compra y suministro ella tenía 22 años aproximadamente bueno después fui concejal y pasé por distintas oficinas del municipio y también en mi casa por supuesto porque seguíamos en nuestra actividad privada particular con mi viejo con mi hermano tenemos propiedad de finca produciendo uvas más que todo lo que hemos hecho toda la vida así que bueno o sea que sos como muy conocido en la comunidad sí sí siempre estuviste como ya llevo varios años en la intendencia y bueno eso hace también de que obviamente que todo el mundo nos conozca a mi familia por la actividad nuestra y por supuesto en lo personal por una cuestión de actividad pública de hecho de ser haber sido concejal funcionario e intendente en estos últimos años claro y hablando de eso sos intendente desde el 2001 la presidencia de la RUA en realidad el 7 de noviembre del 2001 cuando falleció nuestro amigo Carlitos realmente fue un momento muy complejo muy difícil por todo sentido por la situación económica pasaron cinco presidentes y por supuesto porque falleció un intendente muy querido en Mendoza así que bueno nos tocaron todos y en ese momento dijimos bueno si las cosas pasaron así vamos a enfrentar esta situación porque yo jamás había pensado ser intendente siempre yo quería acompañar a Carlitos en todas sus actividades en su actividad política bueno distintas cosas incluso en aquel tiempo más allá de que yo era concejal la reconversión vitinícola del departamento la hice yo con un equipo de gente por supuesto y también fuimos a vender ajo a Brasil en un momento con muchas dificultades pero bueno no valía ese producto y con algunos productores dijimos bueno vamos a vender ajo a Brasil nos fue muy bien de paso nos fue muy bien vendimos conseguimos buen precio bueno hacía esa actividad pero jamás había pensado ser intendente hasta que bueno Dios nos puso en ese camino y acá estamos llevamos ya prácticamente 20 años en la intendencia y los vecinos me han dado esa responsabilidad y la confianza para poderlos representar claro y justamente hablando de confianza vos crees que ese es el punto clave de haber estado 20 años en la gestión o cuáles otros son los puntos fuertes los puntos fuertes desde mi punto de vista es la gestión ajá el hecho de poder hacer cosas lograr los objetivos o sea cada gestión tiene su particularidad hemos hecho muchas cosas en el departamento de la valle entiendo que quedan muchísimas para hacer para los próximos que seguramente van a continuar pero la gente creo que valora mucho el hacer lo que hemos podido concretar en un departamento que es complejo que es complejo porque tenés todas las realidades sí y todas las necesidades también no o sea desde el punto de vista de que tenés realidades urbanas rurales del secano tenemos un gran secano que cuesta muchísimo llegar con los servicios a enripear una calle un camino una red de agua potable pero bueno hemos concretado cada etapa y cada gestión ha tenido su particularidad te puedo decir nosotros hemos trabajado muchísimo en el tema del agua potable tenemos más de 1400 kilómetros ejecutados de cañerías de agua potable tema de gasoductos gasoductos como me acuerdo en aquel tiempo los vecinos de Costa de Araujo me decían Roberto nosotros queremos el gas porque es una necesidad y realmente una necesidad y estaba en Villa Turumaya de Costa de Araujo teníamos que realizar en el año 2005 te estoy hablando aproximadamente sí teníamos que hacer 18 kilómetros de cañería de acero más 30 kilómetros de distribución y que para nosotros era un presupuesto entero del municipio claro a valores de hoy aproximadamente 3.500 o 4.000 millones de pesos es un presupuesto muy acotado, muy chico, había que hacer gestión que es lo que hemos hecho toda la vida gestión, gestión, viajar a Buenos Aires, golpear puertas en un lugar, en otro y por eso nos hemos caracterizado me acuerdo que decían nosotros queremos el caño hasta acá y nos señalaban viste el ingreso a Costa de Araujo así que bueno yo les dije yo voy a trabajar para lograr ese objetivo que es de todos los costinos y bueno en la política pasan muchas cosas ¿no? pero del otro lado como por ahí te dicen no, el Roberto le está mintiendo, le está diciendo una cosa que no es, que esto, que aquello y yo le digo miren si yo no consigo esta obra yo no me presento a la colección claro así de simple porque era, nos habíamos puesto esa obra como fija y bueno y conseguimos la obra y... ese tipo de compromiso es el que vos tenés con tus vecinos sí, porque me parece que tiene que ser así el CEIL, el Centro de Educación e Investigación La Valle también fue un... hicimos un concurso ante proyectos a nivel nacional y fue uno de los pocos concursos que se han concretado a la fecha hicimos el Centro de Educación e Investigación que era una necesidad para el departamento de La Valle para que los chicos, los jóvenes estudiasen en el departamento allá obviamente de las distintas alternativas que había en Mendoza y en otros lugares pero bueno, que tuviesen un lugar para estudiar en el departamento el Parque Nativo que también se hizo en ese mismo concurso la Sala de la Cultura y bueno, son proyectos que han quedado hechos después en otra de los ejercicios, en otra de las gestiones dijimos bueno, tenemos que trabajar más allá de que no es jurisdicción nuestra que es de realidad, pero bueno, son caminos de La Valle en el tema de ver cómo logramos afaltar los caminos a tal punto que logramos incorporar y importar siete maquinarias que las importamos directamente desde el municipio y con esas máquinas estamos trabajando en distintos caminos hemos llegado a todas las escuelas rurales un ingreso seguro a todas las escuelas rurales y de hecho, vamos avanzando paso a paso, pero vamos avanzando nos queda mucho, pero vamos avanzando y bueno, son temas que tenemos que trabajarlo también con realidad en algunos momentos no hemos podido trabajar, en otros no tanto pero bueno, vamos avanzando bueno y esas cosas, para volver a la pregunta creo que el vecino, la gente que nos conoce sabe que que ponemos un esfuerzo importante y de hecho ven los resultados y han hecho que nos acompañen, que nos voten, que tengan la confianza para poder avanzar y crecer y por supuesto, el compromiso de todos, de cada uno de los labellinos que le pone el corazón para poder avanzar y poder crecer y hablando de acompañamiento ahora que no existe ya la posibilidad de la reelección ¿qué nombre me podrías decir que pueda llegar a sucederte? hay mucho, hay mucho, yo creo que ahora van a haber mucho hay como 10 ¿ah sí? no, te lo digo irónicamente a ver, yo, nosotros siempre decimos en nuestra gestión que más allá de los nombres lo que tenemos que trabajar es en el proyecto y la idea es darle continuidad al proyecto y darle continuidad al proyecto significa seguir avanzando en el camino que estamos, profundizar el tema de la educación profundizar el tema de los servicios, profundizar las obras de infraestructura el tema del agua es elemental en nuestro departamento en realidad en la provincia en la provincia y especialmente en la valle ¿por qué? porque a nosotros poco a poco se nos fue quitando el agua del río Mendoza hacia abajo ¿no? hacia la laguna de Rosario, Guanacache el origen de Mendoza fue prácticamente eso y nosotros hoy no tenemos una gota de agua que llega a la laguna por ejemplo, ni a costa de Araujo te digo ¿no? pero respecto de eso entonces, son temas que nosotros tenemos que darle continuidad y tenemos que profundizar te acompañan con eso si, por supuesto y la idea que dentro de nuestro equipo de gobierno podamos tener las personas que justamente que la tenemos que encaucen esa idea que estamos llevando y que venimos llevando desde hace mucho tiempo ajá y en algún momento dijiste una frase o algo parecido a que la política no está alineada con las necesidades de la gente si, lo sigo pensando porque... en líneas escuetamente, dame cuáles son los motivos de por qué decís eso la política hoy no nos está dando las respuestas que la gente necesita y por qué lo digo y te lo digo en líneas o bueno por ahí por qué cosas me parás si el tema es que yo siento que el estado en vez de simplificarle las cosas las actividades del privado, aquel que quiere invertir, que quiere trabajar que quiere generar puestos de trabajo por ahí se lo hace más difícil se lo hace más difícil porque la burocracia misma del estado hace que vos no puedas habilitar un emprendimiento en muchas oportunidades más de un año, un año y medio según la actividad que vayas a emprender y ahí estamos hablando de estado nacional, provincial, municipal creo que hay que reingeniar o reinventar el estado para que de alguna manera podamos tener una mirada distinta porque si no hay muchos empresarios que se te van del país o se te van de la provincia porque nosotros no acompañamos ese proceso yo, de mi punto de vista, creo que tenemos que hacer una ventanilla única para todas las gestiones, tanto sean nacionales, provinciales y municipales y generalmente esa ventanilla única debe estar en los gobiernos locales que es el primer lugar que vos te dirigís cuando querés hacer un emprendimiento vas al municipio o vas al gobierno local para decir nosotros hemos comprado esta propiedad y queremos hacer este emprendimiento y también la superposición de las actividades que se hacen porque vos fijate que en la provincia tenemos hay muchos municipios que tienen centros de salud municipales y centros de salud provinciales el tema de la policía municipal y la policía provincial entonces bueno, yo creo, vialidad de una institución que hoy prácticamente está funcionando al 5% cuando debería funcionar al 100% entonces tenés instituciones que... ¿Y qué es lo que hace, alentiza o deja que la gestión sea poco eficiente en esos casos que me nombrás? Yo creo que ahí tenés muchísimas instituciones que son provinciales y casi ninguna funciona para mí tienen que estar en manos los gobiernos locales ¿Por qué? Porque el gobierno local es el que está poniendo o dando la cara hacia la sociedad hacia el vecino y es el que conoce el vecino entonces vienen al intendente o a un director o un secretario de nuestro municipio y te dicen hey Roberto, mirá las calles cómo están cómo podemos hacer y vos decís, y esto no es mío pero bueno, nosotros tratamos de ayudar y ponemos recursos ahí viene otro y te dicen mirá el transporte, el colectivo que esto, que aquello, que no tenemos frecuencia y bueno, entonces vos decís bueno, vamos a hacer las gestiones, vamos a hacer la nota vamos a hablar a ver qué pasa y viene el tema de la seguridad y qué está pasando y bueno, ahí estamos poniendo cámaras para ver cómo podemos colaborar entonces en definitiva el gobierno municipal está en todo y la injerencia no es la tuya entonces tenemos que de alguna manera eso plasmarlo y decir bueno, acá están los recursos que se haga cargo ¿Y cómo harías ese cambio? ¿Cómo harías ese traer a la gestión local? Eso tenés que hacerlo el primer día de gobierno o sea, el gobierno provincial el gobernador que asume tiene que hacer y llamar a los 18 intendentes que son elegidos por el pueblo no importa el color político acá lo que necesitamos es que trabajemos todos en conjunto independientemente del color político y decir, muchachos a ver, trabajemos en conjunto el primer día porque si no, el primer día después ya cuando pasaron dos años, tres años ya viste, vos ya lo ves como algo no creíble tenés que hacerlo el primer día todo decir, miren, acá estamos a ustedes los han votado son los 18 intendentes que tenemos en Mendoza a mí me han votado por dar un ejemplo como gobernador acá tenemos que lograr todos trabajar en equipo y en conjunto para engrandecer a la provincia de Mendoza y para, de alguna manera generar un desarrollo a lo largo y a lo ancho tener una provincia federal que es lo que también necesitamos y ahí volvemos al tema del agua el recurso hídrico el tema de una economía circular y por qué crees que eso no ha sucedido? porque realmente por los egoísmos políticos por un lado por otro lado porque a algunos les gusta andar con el látigo y tal vez no les gusta generar consenso pero yo creo que el momento que estamos viviendo requiere justamente de personas que tengan esa capacidad y esa amplitud mental y dejar de, de alguna manera de lado el tema de que si vos sos de este color que vos sos del otro no o sea nosotros necesitamos que la provincia se desarrolle y que nuestros hijos, nuestros nietos los que vengan realmente encuentren otra cosa porque hoy estamos en una provincia que realmente está paralizada entonces por ahí podemos decir no porque ustedes no porque los otros no pero dejemos y ya está o sea porque si no siempre que es lo que vamos logrando poco a poco profundizando la pelea la grieta y esto que tanto se habla que no nos hace bien nosotros necesitamos justamente esto generar trabajo ponernos de acuerdo sentarnos discutir porque obviamente que vamos a discutir pero es importante que podamos discutir en una mesa y llegar a un acuerdo y llegar a temas que tengan que ver justamente con esto que estamos hablando con el desarrollo y con reinventar el estado con el estado novedoso, distinto presente pero que realmente se haga cargo de lo que tenga que hacerse cargo porque si no estamos superponiendo actividades y superponer actividades es derrocharlo exactamente es no usar bien los recursos que son de todos los mendocinos de todos los argentinos no me queda claro porque no se cuáles son las barreras que hacen que esto no se pueda gestionar así como vos querés y las barreras yo no quiero entrar en personalismo pero las barreras es justamente esto la falta de amplitud mendotal y amplitud política digamos porque necesitamos amplitud política para esto vos cuando ya pasaste una elección no tiene sentido seguir en una guerra si lo hiciste vos si lo hizo aquel si lo hizo aquel no, o sea a ver sentémonos y veamos y discutámoslo si al menos discutámoslo porque o sea por ahí puede ser que no haya conocimiento por ahí puede ser que haya egoísmo por ahí puede ser que haya falta de amplitud mental o amplitud política pero bueno sentémonos y discutámoslo entonces bueno y estas ideas las le das digamos a la persona que pueda sucederte sea del color político que sea yo lo hablo siempre o sea porque si no te toca a vos hacerlo como persona por lo menos vas sembrando las semillitas digamos o sea alguien algunas cosas puede llegar a tomar de lo que no vas hablando o sea lo estoy haciendo con vos alguien seguramente nos va a estar escuchando si y lo digo en todas partes que me toque entonces bueno puede tocar a mí o le puede tocar a cualquier otro o a cualquier otro signo político pero creo que si hacemos esto nos va a ir mejor como mendocino me parece no es una mirada no soy dueño de la verdad obviamente no no claramente no pero es una mirada bastante constructiva y y la la podrías la pondrías en práctica si fuese ex gobernador eso es lógico lo primero que haría la idea de ser gobernador no eso es otra cosa es un tema de equipo pero pero que si me gustaría ponerlo en práctica y si el que llegase a gobernador yo se lo estaría también manifestando porque me parece que es importante o sea al otro día hay que sentarse con los 18 intendentes que la que la sociedad elige elija para que podamos hacer algo distinto si eso es pero como te ves vos con la idea de la gobernación como como te ves ahí no es un tema un tema mira para ser gobernador hay que tener un compromiso muy importante son cuatro años que hay que dedicarle la vida si y hay que trabajar muchísimo 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 que creo que que sería un honor para cualquier persona ser gobernador si pero para ser gobernador hay que transformar sino no tiene sentido ser gobernador o sea algunos amigos que me dicen Roberto vos querés le digo la primera pregunta que les hago para que querés ser gobernador o para que quieres que seamos gobierno si no tiene un sentido más vale te quedar haciendo otra cosa si o sea a ver en mi caso si yo llego a ser gobernador quiero ser gobernador para transformar si si no no tiene sentido o sea si vas a ser gobernador para estar cuatro cuatro años y tener el honor de ser gobernador pero no hiciste nada ¿qué sentido tiene? o sea y justamente tenemos que transformar esta cosa que estamos hablando si y esto lo vamos a hacer entre todos ¿no? y seguramente que la idea es impulsar este tipo de cosas un estado distinto un estado dinámico ¿por dónde empezarías a transformar en el caso de que fueses gobernador? el primer paso sería ese el primer paso sería contarnos con los 18 intendentes profundizar ver qué problema tiene cada una de las intendencias qué necesitamos para el desarrollo cómo generamos trabajo de verdad sí cómo nos ponemos de acuerdo en serio y nos dejamos de joder viste con las chicanas y todas esas cosas bueno, hay muchísimos cómo hacemos para que podamos producir en las zonas arias porque Mendoza es prácticamente un desierto sí y también tenemos que insertarlo a la producción cómo hacemos para cuidar el ambiente el recurso hídrico es fundamental porque por ahí todos estamos trabajando de alguna manera u otra o estamos comentándolo pero estamos haciendo poco en realidad en los hechos estamos haciendo poco entonces hay que armar y hay que diseñar un plan integral de verdad con el recurso hídrico porque si no si hacemos cuestiones aisladas vamos a estar poniendo parte sobre parte y no quiere decir que esté mal digo, me parece que es importante ir por lo menos al menos hablándolo pero tenemos que armar un plan integral para la provincia de Mendoza la provincia de Mendoza dejó de ser la líder en el cubillo prácticamente y necesitamos ponerla en valor nuevamente y sé y soy un convencido que el país en tres o cuatro años va a ser otro soy un convencido o sea, soy un convencido que va a generar recursos y riqueza importante bueno, tenemos que después hay que plantearla cómo se distribuye que es otro pero digo, me parece que en tres o cuatro años el país va a ser otro tenemos los alimentos que el mundo está necesitando tenemos que trabajar para eso tenemos la energía que hoy está muy importante prácticamente la energía cuando la tenemos acá ya da un paso en vacas muertas en distintos lugares tenemos el litio que el mundo lo necesita tenemos agua más allá de las situaciones que hoy vivimos pero podemos producir y podemos optimizar esa producción también ese recurso o sea, yo creo que en tres o cuatro años la situación va a cambiar muchísimo es una sensación que tengo es más que todo intuitiva y pero ¿qué avala esa sensación? porque la verdad es que si fuese así estaríamos todos mucho más tranquilos y contentos pero seguramente vos has escuchado que no tenemos dólares porque estamos importando energía porque estamos importando gas porque estamos importando ese tipo de cosas y se nos fugan los dólares con el tema de la importación eso en un año y medio o dos no vamos a importarlo más lo vamos a producir nosotros o sea que esos dólares no van a servir para la importación y si eso fuera así ¿por qué está sucediendo hoy? porque no tenés la conducción ajá hoy se está trabajando la conducción tendría que estar hecha desde hace quince años pero bueno no se hizo ajá hoy lo están haciendo el tema del litio el tema del litio es un tema que lo requiere el mundo entero sí cada día más por el tema de las energías alternativas el tema de las energías alternativas por ahí nosotros estamos discutiendo si por tesuelos si esto o aquello y la verdad que me parece que nosotros tenemos que ver los criterios también de las obras que vamos a hacer en la provincia de Mendoza sí por tesuelos no porque no quiero entrar en polémica si por tesuelos sí o por tesuelos no ajá tenemos que ver el criterio ¿en cuánto tiempo nosotros vamos a recuperar esa inversión? si la provincia de Mendoza tiene hoy mil millones de dólares para utilizarlo bueno tenemos que ver en cuánto es como está bien es como una empresa pero igualmente el estado yo entiendo que no es empresa tiene que tener un margen y una flexibilidad pero en una empresa cuando vos hacés una inversión vos lo primero que ves es en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión y vos invertís y no recuperás ni en cien años y nos estamos rifando la joya a la abuela digamos o sea tenemos que ver cómo hacemos para que usar un criterio que tenga que ver con esto en cuánto tiempo recuperamos la inversión para poder seguir haciendo obras que tengan que ver con el desarrollo que tengan que ver con el trabajo que tengan que ver con el recurso hídrico porque hoy estamos hablando de represas hidroeléctricas sí cuando estamos en un momento de las energías renovables que con mucho menos valor estás puede generar energía energía solar o energía eólica según el lugar de la provincia de Mendoza ajá entonces no nos quedemos enfrascados digamos y cuando no tenés agua entonces por ahí nos quedamos enfrascados porque la ley dice esto no si tenemos que modificarla hay que modificarla claro no sé si me hago entender está no 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 muy claro está todo muy claro lo ideal sería que se pueda claro lo ideal sería que se pueda llevar a cabo y ahí necesitar consenso político pero bueno pero vos cuando usás ponés un criterio por delante y la situación cambia o sea porque si no es como que todos queremos la plata de portesuelos el que está en Malargo el que está en San Rafael no porque la la cámara no sé qué no porque no los lavallinos también porque nosotros necesitamos las obras de riego necesitamos a ver tratar el agua de Campo Espejo y Paramillo con una planta que vale no sé cuántos millones de pesos de dólares para que podamos encauzarla nuevamente en los canales de riego para poder fortalecer la producción entonces no nos vamos a poner de acuerdo nunca entonces usemos criterios o sea ¿cuál es el criterio? a ver ¿en cuánto tiempo se se paga esta obra? ¿en cuánto se paga esta? ¿cuánto se paga esta? bueno empecemos a trabajar sobre algo porque si no nunca nos vamos a poner de acuerdo si bien y si y esto me lo dijo una persona que 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 Carlos Aviagres la vez pasada me dice usemos criterios y tienes razón hay que usar el criterio ahora no podés invertir plata en una obra que no la vas a recuperar en 100 años ajá de mi punto de vista no me puedo equivocar para algunos otros puede ser otra realidad pero de mi punto de vista no podemos invertir dinero pero de todos los mendocinos para no recuperarlo ni en 100 años porque eso no pasa en ningún lugar del mundo sí claramente bueno Roberto te voy a hacer una última pregunta porque ya estamos llegando a destino y la idea es saber sinceramente de corazón que sentiste miedo cuando fue todo este tema de la Tupac Amaru de ir preso o quedar implicado en esto no para nada porque nosotros en el municipio habíamos hecho las cosas bien de hecho se notó que era un tema netamente político porque te oponían a ciertas cosas hubieron denuncias anónimas ciertas cosas como que? el aumento de los miembros de la Suprema Corte de Justicia en aquel tiempo ajá la redacción del gobernador ciertos temas entonces bueno te empezaron a a fabricar temas para ver cómo te perjudicaban de hecho me imputaron dos días antes de la elección y esas son las cosas que la política tiene que cerrar si queremos hacer las cosas bien y también se construyeron casas en 11 departamentos no solamente en la base ajá entonces en ese caso tendríamos que haber sido imputados los 11 intendentes en el momento no un intendente pero bueno a poco tiempo me sobreseguieron porque obviamente era un tema que estuvo muy inventado de hecho me siguen investigando todo esto aquello por denuncias anónimas pero bueno o sea no están cerrados no no si si ah ese si si pero este te hacían denuncias anónimas por debajo de la puerta por esto por aquello que me han investigado llevan 7 años investigándome ajá así que pero no hay problema vos no sentís miedo cuando vos las cosas las haces bien más allá de la cuestión pública que te pueden hacer y que te duele digamos porque ese tipo de cosas duelen porque a uno, a la familia, a todos porque sabés que te están haciendo un una a ver te están queriendo perjudicar indebidamente ajá pero bueno no bueno estos son los temas de la política que hay que cerrar como te repito sí para que también otros vecinos se animen a a a incorporarse a participar porque eso necesitamos necesitamos más participación ajá necesitamos que la gente se involucre los jóvenes se involucren esas son las cosas importantes y volvemos al principio un poco lo que te decía al principio sí creo que necesitamos una política distinta eh y una mirada distinta y si aquel que quiere hacer algo y lo tratan de bajar porque piensa distinto no no es así ajá y que vas a hacer vos de acá en más para que esto suceda siempre teniendo en cuenta que no podés ser reelecto como intendente voy a dar mi punto de vista como te lo estoy dejando ajá lo que yo puedo hacer es ¿desde qué lugar? en mi metro cuadrado lo voy a hacer ajá en mi metro cuadrado el lugar que me toque me importa ajá y si no bueno le comeré la de la cabeza a los que a los que puedan llegar a estar en ese lugar para que podamos ir aplicando otra metodología en la política y para que a Mendoza la vaya mejor ajá porque no nos está yendo bien te repito o sea no nos está yendo bien y es lamentable con todas las riquezas que tenemos nosotros necesitamos y vuelvo a decirlo necesitamos tener una provincia federal fortalecer la producción trabajar sobre el agua sobre la energía alternativa sobre cómo hacer ¿qué pensás de la minería Roberto? la minería yo creo que se cometió en el rol poder abrir la minería en toda Mendoza ajá yo creo que la minería es importante la necesitamos si no no estaríamos andando en este auto por ejemplo claro o no estaríamos usando este producto si si la tecnología esta tecnología o la tecnología eh pero tenemos que ir trabajando lo de a poco porque nosotros hoy no tenemos en la provincia de Mendoza no tenemos control de ningún tipo entonces esa es la desconfianza que creo que tiene la sociedad ajá entonces yo yo en estos temas soy abierto sí pero eh yo en aquel momento se lo planteaba empecemos con Malargue Malargue en Malargue hay y había licencia social entonces empecemos con Malargue y que la provincia vaya mostrando que los sistemas de controles funcionan correctamente y después vamos abriendo de a poco poco a poco y en la medida que que mostremos que que las cosas las hacemos con salida ajá pero bueno se quiso abrir la minería en toda la provincia de Mendoza y y también eh con San Jorge que es un tema bastante cuestionado porque está prácticamente eh en la cuenca del río Mendoza o cerca de la cuenca del río Mendoza si el río Mendoza es un río que 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 más necesitamos en la mayor parte de digamos de 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 gran Mendoza para el consumo humano y de hecho que tenemos muy poca agua entonces bueno se se presentaron situaciones que no fueron bien claras ajá pero yo volviendo al principio creo que deberíamos haber empezado por Mendoza y en ese momento lo plantee ajá por Mendoza perdón por Malargue y en ese momento lo plantee ajá y bueno y pasó lo que pasó pero digo siento que que hay que trabajar sobre eso primero sistema de controles que sean fuertes y adecuados ajá y convencer si hay 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 proyectos mineros que se puede ir haciendo e incluso hay mucho que no necesitan reformar la 7722 hierro indio por ejemplo ¿cuánto está? ¿cuánto hace? claro porque cumplen con todos los requisitos cumplen con todos los requisitos entonces o sea tenemos que trabajar sobre lo que no lo que no necesitamos lo que no necesitamos no necesitamos modificar la 7722 tenemos que trabajar no nos podemos quedar parados esperando modificar la 7722 trabajemos con lo que tenemos mientras tanto para no perder ni tiempo en el recurso y lógico fíjate hoy que valor tienen todas esas cosas claro bueno estamos son una buena conductora bueno sí por eso por eso por eso me han dado digamos como la responsabilidad de poder estar con personas importantes de la provincia en este en este rol gracias por eso bueno vamos a a estacionar para dejarlo al señor Roberto Riggi en su destino y sobre todo le vamos a agradecer el tiempo como siempre hacemos con nuestros invitados porque sabemos que es muy valioso así es que muy agradecidos de que nos lo hayas dado Robert muchas gracias a vos Rosana la verdad que algo distinto algo distinto a todos me encantó me gustó dar una vuelta un paseo sin conducir y hablando así cómodamente así que muchísimas gracias te agradezco mucho me alegro que hayas sido de tu agrado muy amable y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí y será hasta la próxima entrevista a Carpool